Palabras sencillas Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo Hice la ilusión correcta al elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres única por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto, eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuanto me gustas Me gusta, me gusta todo de ti, tu mujer y sus amigos Predicción, mi alcalde Con palabras sencillas Hoy quiero decirte, mi gusta, te empieza a caber Es más claro que el agua que te necesito Me gusta todita contenta Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la ilusión correcta al elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres única por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuanto me gusta ¡Suscríbete al canal!